Así como nos hemos comprometido desde el momento de la campaña, cumplimos con ese compromiso que es informarle a todos los estatales de la provincia de todas aquellas novedades que nosotros vamos recibiendo y que entendemos que es prioritario que tengan conocimiento. Y además de hacer un pequeño informe de gestión de lo realizado en estos primeros 15 días. Con respecto al decreto 3002 del 2016 que afecta particularmente a la caja de previsión, advertimos y lo ponemos en conocimiento de todos los estatales activos y pasivos de que el 20 de diciembre pasado la señora gobernadora firmó con el Ejecutivo Nacional en el marco de un acuerdo con ANSES un decreto para recibir los 160 millones de pesos de lo que se venía hablando, que esos fondos vienen al fortalecimiento de la provincia y no con afectación específica o libre disponibilidad de la caja de previsión y que vienen marcados en un compromiso que asume la gobernadora de por ejemplo no volver atrás con ninguno de los derechos perdidos con la ley de emergencia por lo cual nosotros entendemos en primer lugar que si tenemos denuncias de inconstitucionalidad respecto de la pérdida de algunos de esos derechos la gobernadora está haciendo en uso de sus facultades como Ejecutivo interviniendo en cuestiones privativas de la caja de previsión comprometiéndose a que esos derechos en los cuales aún hoy nos mantenemos en conflicto y pretendemos recuperar en un marco de una ley de emergencia que además tiene un tiempo de validez se compromete a que esos derechos no van a volver atrás y que van a tener continuidad lo mismo ratificando la pérdida de derechos que se hizo en la normativa de la nueva ley de previsión social por lo cual nosotros entendemos en primer lugar que es necesario que todo el estatal lo conozca que acceda a la lectura, que se analice debidamente y además comenzar a trabajar para que la rectificación o la ratificación legislativa que merece este decreto para que pueda ser puesto en vigencia esto no se logre y para convocar a todos los estatales que acompañen a los directores electos y acompañen en el reclamo a la unión de gremios para comprometer a los legisladores que no ratifiquen este decreto y comenzar a trabajar la recuperación de derechos y que cualquier cambio que se pueda hacer respecto de la caja previsional tengan que estar presentes y defender la postura de sus representados, trabajadores activos y pasivos beneficiarios de la caja que somos los directores electos y en funciones dentro de la caja En cuanto al área de la obra social se han escuchado también reclamos en cuanto a esta decisión que había tomado el directorio de que los afiliados puedan comprar algunos medicamentos en otras farmacias Nosotros entendemos que aquí encubierto detrás de lo que se supone o se dice o se argumenta que es un beneficio para el caudal de afiliados que tenemos encubre de alguna manera la destrucción del sistema de farmacia Nosotros entendemos que lo que hay que hacer y la obligación y así lo han asumido y entendido los directores de la obra social que hay que fortalecer nuestra farmacia no debilitarla aún más y que no es una solución ni un beneficio para ningún afiliado de la caja ni de la obra social el que vos tengas que ir a comprar tus medicamentos en cualquier lugar en cualquier condición porque además convengamos que ante la pérdida de la posibilidad de comprar en la farmacia propia el afiliado tenía el derecho de comprar por descuento de haberes que ese también es un derecho que se perdió y que tampoco fue tomado en consideración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!